Muy buenas, hoy vamos a hablar de los Estus y los Astus en el Dark Souls 3, con la cantidad de gameplay y filtraciones que hemos tenido hasta ahora podemos empezar a entender bastante más de las mecánicas de estos objetos tan importantes para esta entrega. Empezamos hablando de un detalle que yo considero bastante interesante como es la cantidad de Estus con las que empezaremos y bueno, como iremos consiguiendo más. Si vemos los últimos gameplays que se han mostrado en las demos que van enseñando diferentes builds iniciales, recordemos que para mi gusto y para bastante gente, esas demos están mostrando lo que probablemente sea el comienzo del juego. Con las diferentes clases representadas con su equipación típica, por lo que podemos interpretar que en esa demo estamos viendo realmente el comienzo del juego con cada clase. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque todas las clases que se han mostrado parecían llevar el mismo número de frascos de Estus, 4 en total. Sumando los Estus y los Astus tenían 4. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el bandido y el caballero iban con 3 Estus y 1 Astus, lo que nos permite interpretar que muy probablemente comentaremos nuestra aventura con 4 repartidos en función de nuestra clase inicial entre los 2 tipos. Probablemente magos y clérigos vayan con unos 2 al menos del Astus, 2 y 2 de ese estilo, pero sí que nos permite interpretar que muy posiblemente vayan repartidos así y empezaremos con 4. Esto está bien, es un número más alto que el del Tarsus 2. Y por otro lado nos permite ver otra cosa diferente y es que si recordamos en el Tarsus 1 íbamos recuperando Estus, bueno, obteniendo más cantidad de Estus según la intensidad de la hoguera. A diferencia del Tarsus 2, donde estaba ligado a la dificultad. Las hogueras normalmente daban la dificultad de la zona a diferencia de la cantidad del Estus. En el Tarsus 3 tendremos una mecánica muy similar a la del Tarsus 2 donde iremos consiguiendo fragmentos de Estus repartidos por ahí que nos permitirá obtener más cargas para nuestra preciada botellita. Una mecánica que a mi gusto la considero muy acertada ya que da más énfasis a la exploración con la posibilidad de conseguir partes, ya no armas, sino objetos que mejoran a tu personaje en general sus estas, en este caso, lo que es la posibilidad de la recuperación de vida. Algo que también está ligado con los fragmentos de hueso sublime del Tarsus 2 para mejorar la cantidad de vida curada o las almas guardianas de fuego del Tarsus 1, que estamos viendo ahora mismo. Una mecánica que como considero me parece una manera chula de hacerlo y si lo han decidido hacer así, lo consideraría una manera divertida de volver a hacer énfasis en la exploración. Por otro lado, vamos a hablar de lo segundo, que es la posibilidad de elegir qué frasco queremos mejorar. Al igual que en el Dark 2, al conseguir los fragmentos, podemos ir y dárselo a un NPC para que mejorasen nuestros frascos. En el Dark 3 está confirmado que podremos hacer eso y elegir entre qué frasco queremos mejorar. Y aparentemente también podremos variar los frascos que tenemos. Por el estilo, si hubiésemos puesto tres frascos de Astus, hubiésemos utilizado dos mejoras en nuestro frasco Astus, podríamos más adelante coger y ir a este NPC y quitarlas y ponerlas al Astus en función de nuestras necesidades. Posiblemente esto esté ligado a un precio que debamos pagar para corregir nuestros errores. Pero si realmente la mecánica te permite no solo añadir el frasco a uno u otro desde este NPC, sino intercambiarlos, como parece que dan a entender las traducciones, sería una mecánica muy chula y muy acertada para permitirte corregir errores y probar diferentes builds, algo que ya vimos que funcionó muy bien con la vasija del alma. Con lo cual, en general, el mejor de este nuevo posible para mí, casi casi, en el tema de la cura del Darksus 3. Por lo demás funcionarán igual, se regenerarán al sentarte en la hoguera, ambos exactamente igual. Sí que me hubiese gustado algún objeto de curación al estilo de las gemas vitales, pero con una gran limitación. Por ejemplo, poder llevar solo 10, que fuese más limitada a la hora de conseguirla solo por el estilo, o que solo pudieses llevar 10, aunque se pudiesen conseguir con más facilidad. Sería una mecánica que yo también habría introducido. Y bueno, estas son las novedades en el campo de los Estus y los Astus de la curación del Darksus 3. Probablemente obtengamos más información poco a poco y con suerte podremos ver si esta es la teoría totalmente correcta o habrá algún cambio, pero hoy por hoy, con la información de la que disponemos, es la que parece más acertada. Así que, ¡Feliz Hap! ¡Hasta la próxima!